Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuevamente el Espacio Alterno, arrancando este primer semestre del 2022. Dejamos nuestros espacios en noviembre del año pasado con cuatro maravillosos artistas que nos acompañaron durante ese ejercicio tan bello que hemos hecho acá en Alterno, que nos ha dado a conocer varios puntos de vista del arte y diferentes facetas artísticas. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de arrancarlo con un invitado muy especial. Tenemos a amigo y artista Daniel Criales, escultor, como ustedes pueden ver, sus obras están alrededor. Tenemos también la novedad, estamos hoy grabando este espacio desde las instalaciones del museo. Si ustedes siguieron las transmisiones pasadas, estábamos todavía en modo virtual y desarrollábamos en diferentes espacios a través de Zoom. Este es un nuevo formato que ya la circunstancia actual nos permite experimentar y bueno, vamos a ver cómo sale. Entonces, saben que este espacio es en conjunto con Bienestar Universitario de la FUCS, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y en trabajo junto con el Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Entonces, nos complace saludarlos, saludar a Daniel, agradecerle la disposición y la invitación que aceptó a este conversatorio, a esta charla. Y bueno, pues no sé si quieres saludar a las personas que nos están viendo. Hola a todos, hola Jesús, gracias por invitarme hoy y poder compartir contigo este espacio. Con todo el gusto, el gusto es de nosotros, Daniel, muchas gracias. Entonces, bueno, ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales de la universidad, las redes sociales de Bienestar Universitario, las redes sociales que maneja el museo, el fanpage que tenemos en Facebook. Y también van a poder ver en la descripción del video las redes de Daniel. Va a dejarnos sus redes ahí para que puedan seguir el trabajo de Daniel. Entonces, bueno, nada, empecemos. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Daniel, la pregunta obligatoria en este espacio. ¿Por qué el arte? ¿Por qué elegiste que el arte fuera parte de tu vida y parte del desarrollo de tus actividades? Yo creo que el arte, en este caso, me eligió a mí. Yo soy de las personas que hasta los 27 años de edad dijo yo soy negado, soy bruto, no estaba en el arte, no pinto, no hacía nada, digamos, con escultura. Y gracias como a una situación fortuita me empecé a encontrar con varias situaciones que me fueron enriqueciendo la vida hasta tal punto que me robó. Bueno, dicen que uno tiene que hacer en la vida lo que le gusta, ¿no? Es lo ideal. Y de pronto, encontrarse de frente con lo que uno dice, oiga, esto de verdad me gusta y no es tomar la decisión porque cuando se encuentra uno con algo que le gusta, uno casi que sencillamente lo va siguiendo. Y eso es lo que ha venido pasando desde el 2007 a acá. Yo realmente no me formé como artista. Como artista, en la actualidad tengo mucho interés, digamos, por acercarme también a seguir aprendiendo un poco, digamos, de la academia. Pero yo llegué al arte de manera, digamos, muy natural, muy orgánica. Ok. Bueno, esta pregunta es un poco tramposa, hacérsela a un artista, porque sabemos que la respuesta evidentemente está un poco viciada. Sin embargo, es muy interesante conocer ese punto de vista que tienes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué consideras que el arte es importante? Es importante para el ser humano y también, si podemos expandirnos un poco, para la sociedad. O sea, ¿por qué consideras que es el rol o el papel que cumple el arte en esos espacios? Bueno, yo creo que el arte es algo como tan inherente a la condición, digamos, de seres humanos, que es sorpresivamente mágico. Yo, antes de hacer arte, yo, que esa pregunta la... o me la hacían o la banalizaba de una manera, pues el arte es algo. Pero cuando uno entiende un poco más cuál es el papel en la sociedad del arte, la capacidad que tiene de unir la gente, de ser un bálsamo entre la sociedad, de poder tener un mensaje, de comunicar, es como un lenguaje universal. El arte no tiene fronteras, nos da la capacidad de compartir sin necesidad de hablar el mismo lenguaje. El arte es, yo creo, una herramienta, y aún más hoy en día, que tiene que estar más presente en nuestras sociedades. Hay muchos artistas en Colombia que requieren oportunidades, capacidad para mostrarse. Pero el arte tiene que ser eso, un bálsamo que nos permita unirnos como sociedad. Qué bueno, Daniel. Has mencionado algo muy importante, y es precisamente, entre lo que acabas de decir, hay unos visos de la posición que tú tienes, digamos, del arte en Colombia. Entonces, te quería preguntar por eso. ¿Crees que hay alguna particularidad, digamos, sobre otro tipo de sociedades, sobre otros desarrollos culturales en el mundo, para que la posición que tiene el arte en Colombia sea la que es actualmente? O sea, ¿cómo es ese panorama artístico en la sociedad de nosotros, propiamente, en toda la sociedad colombiana, o al menos en el desarrollo de los circuitos del distrito, por ejemplo? Bueno, Colombia es, digamos, frente al tema artístico, es un escenario donde de verdad se hacen cosas muy mágicas. Lo que tenemos, como nuestros antepasados, el tema indígena, el tema afro, digamos, todo eso que ha pasado en Colombia le permite tener una cantidad de muestras muy ricas, digamos, desde el punto de vista artístico. Afuera del país, tienen un gusto impresionante, digamos, por esa riqueza, por esa capacidad que tienen, que tienen los artistas colombianos, digamos, de recoger esa particularidad y de mostrarla, porque eso, digamos, que como artistas colombianos nos entrega un sello que es muy importante. Sí, sí considero que, digamos, como sociedad deberían haber más espacios, de hecho los hay, pero debería fomentarse más el apoyo a muchos artistas, músicos, escultores, bueno, que tengan la capacidad de mostrar su arte, de salir, de compartir y también de vivir de eso. Claro, hemos podido evidenciar en las charlas que hemos tenido anteriormente con otros artistas y en el ejercicio de nuestras profesiones. No es una cuestión de falta de talento, ¿no? Por el contrario, hay un desborde de talento muy grande en el territorio nacional, pero siempre la conclusión es muy parecida, ¿no? Yo creo que el tema es un poco más administrativo, ¿verdad? Entonces, apoyos, como mencionas, abrir más espacios. Hay muy buenos espacios, pero se necesita un apoyo claramente financiero y administrativo para poder abrir muchos más. Nosotros, con algunos artistas que hablamos, decimos, hacer arte es costoso. Claro. Si usted quiere hacer un proyecto de un arte de verdad, vale mucho dinero, o mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Eso no es... La gente tiene una concepción un poco mal pensada de lo que son los artistas, ¿no? Muchas veces nos dan cuenta que lo que hay detrás de alguien que está intentando comunicar su obra es un esfuerzo económico, sentimental, de alguna manera también muy espiritual en empujar su talento, lo que uno está haciendo. Y producir arte es una gestión, como lo mencionan, ¿no? Uno se sorprende porque es una empresa, usted tiene que ser... Es decir, si usted se queda solo en la producción artística, no va a compartir su arte. Si no lo comparte tampoco, digamos, puede generar una renta. Y producir necesita un impulso financiero. O sea, necesitas los materiales, necesitas el espacio, el taller. Si haces, por ejemplo, yo hago un reguero horrible, cierras, cortadoras. Yo necesito dos, tres personas a veces cuando las esculturas son más grandes. Entonces, ¿qué va el costo de tener un taller, comprar las herramientas, las láminas? Los materiales todos están también carísimos. Pero pues es parte de nada. Nada de lo que uno se dedica en la vida si lo quiere hacer, digamos, de una manera fuerte puede ser fácil. Lo que pasa es que siento que es importante evidenciarlo, ¿no? Porque entonces, como tú dices, hay varias ideas y concepciones, se mitifica, ¿cierto? De cierta manera y se vuelven inclusive, como a veces se puede decir en una jerga más popular, mitos urbanos, ¿no? Entonces, como ese mito del artista que sabemos que aparece con una obra, pero entonces no podemos cuantificar y podemos dimensionar lo que implica que el artista se presente con esa obra en un concurso, en una galería, en una exposición, de todos los niveles, ¿no? Así sean, digamos, concursos patrocinados por alcaldías locales o a nivel nacional. Y pasan todas las veces, no sé si en todas las profesiones, pero me pasaba también cuando yo era abogado. Una vez tuvimos unos jugadores de fútbol que eran clientes de nosotros y les cobramos un servicio y el jugadorista me decía, usted me está cobrando tanta plata por escribir una carta. Yo le decía, ¿y usted cobra tanta plata por patear un balón? A veces tenemos mitos y a los artistas que queremos mostrar nos cuesta mucho hacer arte. Eso es parte del ejercicio, digamos, de las intenciones que tenemos con este espacio, con este ejercicio, ¿no? Muchas veces dentro de esos mitos, entonces también está lo que te decía, el artista que aparece con la obra, pero también está el artista que uno pone en ese pedestal, ¿no? Entonces, cuando alguien le dice, no, mire, es que él es artista, entonces uno se imagina a esa persona ya lejana, ¿cierto? Encerrada en su mundo. Probablemente hay cosas de estas que funcionan de esa manera, pero todos nos desenvolvemos en un mismo ambiente, ¿no? Tanto las personas que están estudiando, digamos, en el caso de nuestras instituciones, que son instituciones de salud. Entonces, tú sabes que requiere la formación, por ejemplo, de un médico, ¿no? La disciplina, la inversión, todo lo que va alrededor de eso. Como también sucede con un futbolista, como también sucede con un deportista de élite, con un artista y así con muchas otras profesiones. Entonces, a veces no tenemos la oportunidad, puede ser circunstancial o puede ser inclusive social, porque no pensamos o no se piensa que en una educación integral es importante tener presente todos esos puntos de vista, ¿cierto? Y acercarnos y conocer, puede que yo no vaya a ser futbolista o puede que no vaya a ser artista o no vaya a ser médico, pero si conozco el desempeño de la profesión y el esfuerzo que requiere eso, pues voy a valorar mucho más también el ejercicio o el trabajo que hacen estas personas, ¿no? Entonces, como tú dices, en el caso del arte, que también tiene cosas muy universales, pero también tiene muchas particularidades, no solo, entonces hay un esfuerzo, ¿no? Un movimiento económico, una capacidad intelectual que hay que estar desarrollando todo el tiempo, tiene que haber un conjunto, ¿cierto? Porque solos no llegamos a ningún lado, necesitamos espacios, necesitamos los museos, necesitamos las galerías, necesitamos los centros culturales, los espacios que se están, por fortuna, abriendo cada vez más, aunque desafortunadamente también hay algunos que a la par sucumben, ¿no? Y van cerrando, pero digamos que al menos hay una dinámica, ¿no? En ese tema de espacios, pero es importante, ¿no? Acercarnos y reconocer, ahora, el arte tiene una injerencia social como tú lo has mencionado, entonces es parte de las integraciones que tenemos como individuos, es un lenguaje, como lo has dicho, entonces como es un lenguaje nos comunica muchas cosas y es una forma de expresarnos. Me llamaba la atención cuando mencionas que tu formación profesional es abogado, los contaste al principio, que digamos, frente a otro tipo de experiencias que tienen otros artistas, digamos que tu acercamiento se puede considerar tatío, ¿sí? En un momento hay gente que se forma desde temprana edad y eso es muy interesante, entonces sería chévere que nos contaras acerca de eso, entonces cómo surge y cuáles son, cuáles han sido las ventajas, por ejemplo, de acercarte en la forma que lo hiciste al arte y si también consideras que hay algún tipo de desventaja o de cosas que uno diría, bueno, eso lo favorece, digamos, un acercamiento mucho más temprano o cómo ves esa parte. Bueno, les voy a contar un poquitico de cómo pasó. Nosotros en la oficina de abogados, por cosas bonitas de la vida, terminamos manejando una parte de la sucesión del maestro Edgar Negrete, un escultor condenado, que para mí es de las cosas más lindas de la escultura que hay. Y nosotros tuvimos que acercarnos a su casa, acercarnos a su obra, inventariar. Y para mí, como desde abogado, haber tenido como esa posibilidad de ver lo que había hecho un escritor colombiano, de haber visto su obra, digamos, personal, hacia dónde había llegado, lo que él había viajado, lo que él había logrado, digamos que para mí fue como la primera vez que yo dije, ¡guau! Esto del arte es algo... Y en Colombia hay este tipo de artistas, hay este tipo de movimientos. Y me enamoré completamente, digamos, de la escultura. Y empecé dibujando, digamos que me encontré con una pared en mi casa, que mi hermano se fue de la casa, quedó en el cuarto solo, y mi hermano tenía como grafiteado la pared. Y entonces se dio la oportunidad de que podía pintar, podía pintar, podía pintar. Y empecé a pintar, y cuando me di cuenta, llevaba tres días pegado contra la pared, intentando generar unos movimientos, y pintar, y pintar. Y esa obsesión de pintar y pintar llegó al punto en el que llegaba yo a trabajar, arrancaba yo a trabajar, y a las 3, 4 de la mañana, y decían, hay que ducharse, la pintura no me cae a las manos. Y yo llegaba a las entrevistas sin poder mostrar las manos, como que yo empecé a decir, ¿qué es esto? Y empecé un proceso de la pintura, del dibujo, digamos. Lo quería manejar como unas expresiones, como unos movimientos, que me fue más fácil verlos como objetos en escultura. Y el paso fue ese. Una vez estaba en la oficina, con unas tarjetitas de abogado, haciendo como unas esculturas, pasó uno de mis socios, y me dijo, oye, eso está como bonito. Y de verdad le gusta, me dijo, sí. Y yo, busqué y hágalo en lámina. Y le cogí la idea, y a la semana arranqué como a hacer alguno de los, digamos, de los primeros movimientos. Duré tal vez 3 o 4 años, digamos, por puro gusto, haciendo experimentos. Uno como que se vuelve, de alguna manera, como obsesivo, como intentando buscar un color. Y como yo no venía, no vengo, digamos, de la academia, yo no he estudiado arte, sino... Pues mi proceso era como muy natural, muy orgánico, nadie me juzgaba porque yo no estaba haciendo arte ni para venderlo, sino para mí, para mis amigos, digamos, como muy cercanos. Y en esa búsqueda, de a poquito a poquito, se me fue robando la alegría. Yo ya tenía que ir a audiencias y, digamos, no me generaba, digamos, como el gusto que me generaba antes. Y me di cuenta que cada vez que tenía 5 minutos para hacer algo, iba y me di que era como algo de esto. Y empezaron a... Empecé a conocer personas, creo que las personas más lindas que han llegado últimamente a mi vida, las ha traído el arte. Y una persona me sienta acá, otra vamos para allá. Yo creo que como me ha acercado, como de compartir, y el arte me ha venido mostrando un camino que si bien no lo tenía nunca en mi vida pensado, estoy convencido que es el que tenía que transitar. ¿Te da satisfacción en este mundo? ¿Te sientes contento? Sí, me siento absolutamente feliz. Obviamente, pues cuando uno está ya dedicado a ser artista, hay que de alguna manera compartir, salir y vender. vivir de tu arte, de tu profesión, no es tampoco fácil, pero ha sido de los momentos más agradables, digamos, de mi vida como persona. Creo que ha sido también como que espiritualmente un ejercicio, también absolutamente enriquecedor. Bueno, muy interesante eso, Daniel. Seguramente ha sido un cambio sustancial, ¿no? Pues, yo andaba en corbata y ahora ando en un taller, como lleno de... Entonces, sí, como que se muestra la gente a este que le pasó. Pero no, completamente feliz. El arte me da la posibilidad de viajar, de conocer gente afuera, de mucho lo que se comparte y eso ha sido mi vida ahora en los últimos meses. Afortunadamente he tenido las posibilidades de ir a compartir con galerías afuera, compartir con otros artistas y eso es, digamos, absolutamente enriquecedor para uno como persona. Muy interesante, Daniel. En parte de lo que nos comentas, vemos que tu experiencia y tu ejercicio se ha dado en términos empíricos, ¿no? Como tú dices, tu acercamiento ha sido inclusive la forma en que te desenvuelves en tu labor, digamos, más artesanal, o sea, la forma, la creación propia de la obra ha sido orgánica, ha sido como una búsqueda muy personal, ¿no? Desde ese punto de vista, desde ese ejercicio, ¿has tenido algún tipo de acercamiento teórico al contenido artístico? A mi familia, ahí una prima, Adriana Criales, Adriana Castro, ella estudió arte, ella es curadora, y cuando yo empecé como con este acercamiento al arte, yo me acercaba, digamos, mucho a ella, si la había prima, estoy dibujando, entonces me dijo, me ha conectado con algunos artistas que me han, digamos, que me han dado muchas veces consejo, que me han dado duro, pero digamos que eso ha sido parte, digamos, de mi acercamiento como de la parte teórica. Es formativo, ¿no? Ese ejercicio. Ella me ha regalado muchísimos libros, digamos, que me viene como compartiendo muchísimo, pero tengo mucho interés en este momento de abrir el espacio también a enriquecer desde ese punto de vista. Pero sí, digamos, todo a partido de la observación, yo soy fan de la naturaleza, yo camino los cerros orientales, intento caminarlo dos o tres veces por semana. ¿Por qué? Porque allá encuentro el ejercicio y la repetición en la naturaleza, como la intensidad de un color. Bueno, encuentro, digamos, una cantidad de cosas que de alguna manera yo rescataba ya y las intentaba plasmar o las plasmo en lo que estoy compartiendo. Bueno, como para cerrar esa parte, ¿qué tan importante consideras que sea esa formación teórica en el arte? O sea, por lo general y es así, además, en muchas profesiones es un complemento, ¿no? Siempre entonces uno va, lo sabes muy bien desde el derecho, ¿no? Hay una parte práctica donde se aplica toda esa teoría que adquieres en la universidad, ¿no? O en la formación que se está dando. ¿Cómo tu experiencia ha sido distinta en el arte, digamos, diferente a los maestros que se forman en bellas artes que van en conjunto, digamos, las dos cosas? ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué piensas en este momento desde tu punto de vista? ¿Consideras que es importante, que es relevante, o sea, qué espacio que es que ocupa esa formación? y si consideras que hay algún grado de utilidad, ¿cuál sería esa utilidad? Pues afortunadamente para ser artista no exigen licencia, para ser abogado médico, tiene que ser el complemento perfecto, ¿no? Yo creo que los que somos artistas somos artistas de una manera orgánica. Hay una vocación, Sí. Hay una vocación y si la acompaña a uno de eso, de personas que, digamos, maestros, que ya, también de la carne, pues vas a enriquecer más ese proceso. Creo que a lo que no hay que, a lo que no hay que esperar es a si tienes una vocación o tienes un deseo de hacer algo de pintar, hacerlo, claro, independientemente de que tengas o que quieras vivir de la, no, darte la posibilidad de hacer arte enriquece tu vida. Y ya cuando uno, pues, va a hacer de su vida una carrera artística, pues, creo que es un complemento que hay que acercarse. Surge como una necesidad, ¿verdad? O sea, empieza uno a ver la necesidad quizás de entender teóricamente incluso lo que uno está haciendo, ¿no? Claro. O sea, empieza uno a tratar de, sobre todo como artista, cuando uno está buscando la forma, ¿verdad? ¿cierto? Cuando uno está buscando su voz, cuando uno está buscando esa caracterización de la obra, es muy importante la teoría. uno trata, entonces, de llevar esa obra, esa parte práctica, llevarla a, bueno, eso es en donde entra, ¿verdad? O sea, que empieza a jugar, que voces hay alrededor de eso. los comentarios que te hacían cuando me dices que te relacionas con otros artistas, entonces, empieza el intercambio de comentarios, de observaciones, la crítica artística y la crítica tiene un fundamento fuerte en la base teórica, ¿no? Yo creo que es la línea, ¿no? Uno, yo doy las gracias de haber empezado de manera, sin juzgarme, sin que nadie me juzla, sin tener los juzgamientos, digamos, de la academia. De una forma experimental distinta. Entonces, yo llegué de una manera experimental, pero creo que lo que tú dices, en esa línea, uno como artista también empieza a hacer otros cuestionamientos, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde viene eso en el... ¿Es contemporáneo? Y eso enriquece mucho también tu obra. Claro, qué bueno. Tenemos la oportunidad de tener, estar rodeados de obras tuyas que muy amablemente trajiste al museo. Hemos expuesto obras tuyas cuando tuvimos la oportunidad, estábamos en nuestros circuitos de exposiciones temporales presenciales en las salas del museo. De hecho, la última exposición presencial que presentó el museo desafortunadamente ya hace dos años, por algunas circunstancias administrativas, aún continúa la sala cerrada donde hemos podido reactivar las exposiciones presenciales. Pero en la última exposición que realizamos en febrero justamente de hace dos años era una exposición colectiva, tuvimos varios artistas nacionales, incluso unos internacionales, era una muestra de obras llevadas hacia la temática de llamar la atención sobre la situación del medio ambiente, desconociendo aún la situación sanitaria que venía, y tuvimos en exposición tres obras tuyas, recuerdo que hicieron parte de estas obras, más o menos alrededor de unas como 35 obras que tuvimos expuestas en esa exposición y bueno, hoy como les mencionaba tenemos el gusto de que Daniel haya compartido otras de sus obras, inclusive en otros formatos a los que estábamos acostumbrados de tu producción. Sería interesante que nos comentaras acerca de ese trabajo que empezaste a hacer, que has hecho y en lo que viene, ¿no? Siempre se ha estado transformando, has estado continuando con esa experimentación, traes elementos de la naturaleza, de las cosas, entonces, chévere que nos comentes acerca de las obras que tenemos acá. De hecho, de las primeras veces que, la tercera o la cuarta vez que expuse escultura, fue aquí, me abrieron la puerta. Este, las obras, yo vengo intentando buscar una sensación de que la obra se vea como lo más mineral posible, regresar el metal a su capacidad como si fuera tierra. El proceso, primero, digamos que las piezas solo las dejamos oxidar una oxidación, digamos, de manera natural. Hacemos un proceso de coreado, digamos, en las piezas y algunas veces también damos algunas intenciones, digamos, con pintura en spray o en algunos colores. y en principio esa fue mi búsqueda, intentar buscar como un color, como una sensación que fuera más bien única. A raíz de ahí, digamos, de sentirme cómodo como con una base, como con una sensación arenosa de color, hemos venido haciendo unas variaciones en la escultura, intentando incluir algunos otros colores como para darle algún movimiento a la obra. Lo que intenta expresar la obra mía es una sensación de movimiento. Las últimas piezas han llegado con la idea de que cada elemento representa como un individuo, pero como individuos, todos en comunidad forman un baile o un objeto o una sensación. Y esa sensación como de movimiento de individuos que formamos uno es como en lo que este año voy a centrar más mi atención y pues se vienen cosas muy lindas. Cuando yo tomé la decisión de dedicarme 110% al arte y tener la disciplina de tocar las puertas, de decir, oiga, permítame estar acá, pues este año tenemos una serie de eventos que nos van a permitir seguir compartiendo lo que venimos haciendo. Bueno, Daniel, del proceso que nos cuentas de tu trabajo, de esa parte ya de producción manual, la parte artesanal de la fabricación de las piezas, a mí me llama mucho la atención ese proceso que has descubierto, que te has especializado, que has ido además también transformando y acomodando y que transforma tus obras porque les aplicas ese proceso de oxidación natural lo que hace que la obra sea cambiante, se transforme todo el tiempo, ¿no? como ella continúa, siempre va a continuar mientras al menos la estructura se mantenga en ese proceso de oxidación, va a cambiar su estructura, va a cambiar su color, va a ser una obra que está en movimiento, ¿no? precisamente a través del tiempo. Me gusta mucho eso, siempre me llamó la atención, lo he visto, sé que tenías algunos trabajos donde, digamos, esta técnica no hacía propiamente parte de ellos, a diferencia, por ejemplo, de algunas de las obras que trajiste hoy para compartir con nosotros. Entonces, a mí me gusta mucho ese proceso, me parece muy interesante, me gusta mucho también esa obra que tenemos a este lado porque, claro, tenemos una concepción también de la escultura, ¿cierto? Como estas obras en 4D casi, ¿no? O sea, que no nos brinda, por ejemplo, la sensación de la obra sobre caballete, ¿no? De una obra que cuando pasa a ser puesta en su locación, casi que es una obra 2D, ¿no? Y es interesante cómo llevas la escultura que tiene esas características propias a esta sensación, ¿cierto? De este formato de otras obras. Entonces, ¿cómo hiciste eso? O sea, ¿cómo es ese trabajo? Yo, mi arte está muy inspirado en varios artistas colombianos, Negret y Villa Mizar, y el maestro Negret dentro de sus obras, él tiene una escultura de gran formato de pared, y a mí eso también me pareció como una oportunidad muy bonita de apropiarse de un espacio, y como yo venía de intentar del dibujo, de utilizar esa presentación, pues se me dio también de manera muy natural y le permite a uno tener escultura en, digamos, como de pedestal y escultura en pared. La escultura ha abrido o cada vez comienza un poquito más fresca, ¿no? Al principio todo tenía que, era muy, hoy en día podemos hacer escultura de... Modelan los espacios de forma distinta, ¿no? Entonces creo que el hecho que manejes ese tipo de variedad de formatos hace eso, ¿no? Hace que la obra se apropie y de espacio de una forma... Diferente. Diferente, ¿no? A la tradicional, que por supuesto sigue siendo muy válida, es una caracterización fundamental además de la escultura, ¿no? De la forma como interactúa con los espacios a diferencia de los otros formatos de obra. Pero el que puedas alternar con ellos o manejarlos creo que en conjunto sobre todo dan una perspectiva, ¿no? De diferente. Es muy interesante. A mí se me hace. Yo he tenido oportunidad de ver tus obras, las obras, digamos, en este formato puestas en escena. Sí, y se ve muy... Tiene una presencia bonita. Sí, exacto. Y modelar el espacio de una forma diferente y genera también unas narrativas distintas y eso es muy interesante. Digamos, de alguna manera yo me estrellé con los dibujos indígenas caminando los cerros de Bogotá. La gente no lo sabe, pero... Cantidad de pictogramas, ¿no? Y petroglifos. Y el color que había en esos dibujos está en la pared. Me llevó a... De hecho, esta obra es... Que por naturaleza tienen sus procesos de oxidación, precisamente, ¿no? Tal cual. Naturalmente son así. Y el color de ellos viene a ser un color medianamente similar. De ahí, digamos, fue como... Los pigmentos, ¿no? Los pigmentos, la búsqueda... Sobre todo la exposición al... La interacción que hace el medio ambiente, ¿no? Directo sobre la obra. De hecho, la obra que tenemos acá está inspirada en un dibujo, en los pictogramas que hay acá sobre la cadera. Qué interesante, Daniel. Muy bueno. Bueno, Daniel, el tiempo es corto. No. Y se pasa muy rápido. Estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación, de que compartieras esas experiencias, esos puntos de vista, esas opiniones con nosotros. Seguramente son muy inspiradoras y van a servir de motivación para muchas de las personas que nos están viendo. Es también parte del interés de generar estos espacios. Agradecerte siempre la disposición en haber compartido, haber traído las obras al museo para poderlas disfrutar al menos durante la grabación. La invitación es a que las disfruten en las diferentes exposiciones que vas a realizar. No sé si quieres dejarnos la red que más uses para que te sigan, para que puedan saber en dónde vas a presentar las obras. Antes, darte también a ti las gracias. Tú, a cargo de este museo también, nos has abierto la puerta y has sido parte de este camino. Entonces, también, gracias por tenernos en el mapa y apoyar la gestión que se ha venido haciendo. Y, bueno, invitarlos a todos a que, si nos quieran seguir acompañando, mi Instagram es arroba de criales, ahí podrán conocer un poquitico más de la escultura de lo que se está haciendo y de lo que se viene, porque son cosas muy bonitas. Bueno, entonces, la invitación es a que sigan a Daniel, se van a enterar de las diferentes exposiciones en las que va a participar, entonces, pueden asistir a estos espacios, si les interesa un poco más del proceso, seguramente, si están interesados en una obra o quieren preguntarte algo, yo creo que Daniel tiene toda la disposición de entrar en contacto con las diferentes personas. Ahí, pues, de lo que venimos trabajando, vamos a abrir un espacio con otro grupo de artistas y amigos para ayudar a fomentar la experiencia. Claro. Entonces, síganos que por ahí nos podemos apoyar mutuamente. Qué bueno eso. También tenemos entonces las redes de las personas y las entidades que hacen posible ese espacio. Entonces, tenemos el Instagram del Bienestar Universitario que es Fux Salud, no, Fux Bienestar, ¿verdad? Fux Bienestar, arroba Fux Bienestar, ahí lo encuentran en Instagram. El Museo de la Sociedad de Cirugía usa un fanpage en Facebook, se escribe el nombre Museo de la Sociedad de Cirugía, ahí les aparece el fanpage, ahí también está todo este tipo de actividades que de momento continúan virtuales aunque estamos haciendo presencia en espacios alternos, mientras ya podemos disfrutar nuevamente del espacio propio. Agradecerle también al área de audiovisuales de la Universidad, de la Fux, que nos apoya en la grabación, nos presta todo el servicio técnico, a Giovanni que nos acompaña en esta grabación y a todas las personas que están alrededor de este ejercicio. Entonces, agradecerles a todos, muchísimas gracias, gracias nuevamente a Ariel y los esperamos en el siguiente espacio. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias. 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 Gracias.